Vamos a compartir ahora un nuevo informe sobre YPF. YPF como la historia de nuestro país plagada de ilusiones y desencantos. Hace 90 años, el general Enrique Mosconi enfrentaba a los truts petroleros y asumía la dirección de yacimientos petrolíferos fiscales. Argentina se convertía en la primera nación de Latinoamérica y modelo para la región en el control de los hidrocarburos. En 1910, durante el gobierno de Roque Sáenz Peña, se crea la Dirección General de Explotación del Petróleo, el primer organismo estatal para regular a las compañías extranjeras. Con la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia, a partir de 1916, la política energética cambia de paradigma. Fue recién en el segundo mandato cuando se crea YPF. Yrigoyen nombra al general Enrique Mosconi al frente de la empresa, quien revoluciona la concepción del recurso hidrocarburífero pensándolo en términos de soberanía nacional. Esta idea recorre Latinoamérica. Mosconi estuvo ocho años a cargo de la compañía. Durante ese tiempo, el crecimiento de la empresa se tradujo en construcción de barrios para los obreros, mejoramientos en la comunicación e instalación de escuelas. En 1930, culmina forzosamente su trabajo con el inicio de la década infame. Renuncia y se va del país. A partir de entonces, comienza a haber etapas de avanzada del capital extranjero en la actividad petrolera. No obstante, transcurrieron décadas en las que YPF siguió controlada por el Estado. Durante los primeros años de gobiernos peronistas, se construyeron grandes destilerías y se dotó a YPF de una flota de buques tanques muy superior a la que tenía hasta 1946. La producción de petróleo pasó de 2.300.000 toneladas en 1946 a 7.500.000 en 1955. Durante el gobierno de Frondizi, como consecuencia de los contratos petroleros firmados, por primera vez, Argentina estuvo en condiciones de poder exportar petróleo. Alcanzó a 52 millones de metros cúbicos de petróleo. YPF logró el récord histórico de duplicar su producción en sólo cuatro años. La empresa también fue rehén de la última dictadura cívico-militar y las malas administraciones de los sucesivos gobiernos fueron creando el caldo de cultivo para su privatización. Entre 1989 y 1992, se implementaron las principales reformas. La primera, el cambio de tipo societario de la compañía, que de sociedad del Estado, se convirtió en una sociedad anónima. En 1999, culmina la privatización al venderse el último porcentaje de acciones estatales y provinciales a la española Repsol. Ese mismo año, la compañía extranjera adquiere otro 73% perteneciente al sector privado. Los siguientes años estuvieron marcados por las bajas inversiones, la falta de productividad y la ausencia de los gobiernos en el control del sector. El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF y el debate por la recuperación de los recursos hidrocarburíferos se instala de nuevo en el país. Música 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 Música